Es bueno evocar nuestros orígenes, nuestras raíces y evocar lo que significa hoy el símbolo y el milagro de la cruz que es la fusión y la unión de dos culturas la cultura del pueblo guaraní y los que estuvieron y la de los pueblos que con la colonización vinieron después y que producen lo que somos hoy porque somos una conjunción de ambas cosas eso se ve reflejado en nuestra cultura, en nuestro sentimiento y en nuestro espíritu Un acompañamiento fervoroso y multitudinario como cada año Sí, realmente muchísima gente aparte se ve la alegría de la gente acompañando y bueno, muy contento de que una vez más sea una hermosa manifestación de fe pero también del sentimiento, como decía, de nuestros orígenes, de nuestras raíces De alguna manera coincidiendo también con los dichos de Monseñor Stanovnik respecto a la cruz de los milagros Efectivamente, creo que Monseñor, que es un hombre que conoce perfectamente el sentimiento y la idiosincrasia del pueblo de Corrientes lo sintetiza de la manera más correcta en sus palabras